Hola, hola mi gente, vea, hoy es día de elevar cometa, aunque el día no está muy bueno, ¿no? Ya que llueve, mire cómo relampaguea, apenas llegamos, no, vamos a ver cómo nos va. Bueno, mi gente, como pueden ver, hay muy pocas cometas, porque pues hasta que llueve, las cometas están cayendo. La pasamos muy bien este día, porque al final elevamos la cometa, mirela, ahí está, al final la elevamos. Y las otras que habían ya elevadas, pues ya se estaban cayendo, porque ya estaba cayendo la noche. Bueno, mi gente, espero les haya gustado este video, chaito pues.